Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez visitando el mar argentino para continuar con la pesca de invierno en la Patagonia. Había que buscar las mejores mareas en algunas playas donde los peces del Atlántico entran a comer. El objetivo fue explorarlas y seguir depurando las playas más favorables para perseguir al róbalo patagónico. En el transcurso de la expedición, la fauna y la flora de la península le dieron más color a esta nueva aventura. Buen día, hoy estoy en Península de Valdés, está la marea subiendo. Bueno, el equipo que armé fue una caña 8 con una línea de flote. Y la mosca que voy a empezar usando es básicamente un bogavante, o sea, una mosca roja como la que usan para este estilo de pesca. Que imita un bogavante, básicamente un crustáceo que habita en el mar argentino. Voy a venir a este lugar con menos viento porque ya está el viento de frente y para la mosca está difícil. Ahora sí, bueno, ya estamos, ya tocamos agua, se ve súper transparente el agua. Bueno, sí, hay un lobo, lo estoy viendo, está por allá. Ahí vienen, dos lobos, dos lobos son. Son tres lobos. Chacito. El éxito de este día fue sin dudas haber llegado hasta la orilla del mar. El viento, los lobos, el fin de la pleamar hicieron que el primer día termine bastante rápido. Hubo que volver a casa y esperar para comenzar de nuevo al día siguiente. Bueno amigos, día dos, tuve que huir ayer porque el viento era impresionante y venía del lado del mar. Yo pensaba llegar al mejor momento, pero cada vez sopló más el viento y bueno, me tuve que ir porque ya no había manera de pescar. Intenté todo lo posible, pero bueno, ahora todo mejoró y el mar está bastante calmo, miren lo que es. Está muy bueno. Este fue un día de búsqueda. El mar tranquilo, el clima de mi lado, pero la actividad de los peces continuaba en baja. Insistí muchísimo y finalmente pude hacer contacto con el primer róbalo. Apareció desde un costado a gran velocidad para atacar la mosca. Finalmente, la quedó observando y la rechazó. Bueno, me acaba de seguir un róbalo el primero que veo. Era grande, pegó la vuelta acá, justito, cerca mío, quizás estuve un poco adentro. Estoy de cerca, hay que seguir intentando porque es buena señal, apareció uno. Fue un premio con gusto a poco a tanto esfuerzo y tanta insistencia, pero de todas formas me sentí muy feliz de haber visto el primer róbalo de este año. Día 3, el día 1 no pude casi pescar, el día 2, una sola seguida, después colé agua todo el día. Día 3, se está por escribir. Vamos al agua. Luego de cambiar la mosca, cambiar la técnica, cambiar de lugar, decidí directamente cambiar de playa. Ir a explorar la segunda playa, donde habían no solo buenas condiciones, sino que además los cardúmenes estaban presentes. Vamos, pinché uno, pinché uno. Pinché un róbalo. Un róbalo de este viaje. Vamos. Uy, como pelea. Espectacular. Vamos. Vamos a ver ahora. Vamos a tratar de aterrizarlo por acá. Eso. Espectacular. Uy, qué lindo está. Divino está. El róbalo. Ahí viene a poco. Uy, qué buena onda. Miren qué lindo que está, amigos. Miren, amigos. Bueno, lo vine a lanzar acá en una escollera que hay. Ahí viene. Vamos a aterrizarlo despacito. Vamos a aterrizarlo despacito. ¿Qué? Se comió la mosca, pero espectacular. Divino está. Divino, divino. Ayúdame, Mara, ahí, por favor. Vamos. Vamos por más. Vamos. Un robalito chiquito. Un robalito chiquito. Un robalito chiquito. Bueno, amigos. Otro robalo. El descubrimiento y el aprendizaje vividos en esta exploración, sin dudas, se suma a una muy larga lista de recuerdos. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, un abrazo grande y nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!